Si yo pudiera darte todo en un instante Si yo pudiera ser eterno para ti Si fuera un mago intentaría congelarnos Pa' que el tiempo así nos pase y quedarnos siempre así Quisiera que conmigo tú siempre quisieras Que cada día que nos pase más me quieras Que poco a poco sea más incontrolable El deseo de tenernos, el deseo de besarnos Contigo quiero ser enloque enloquecido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo quiero llegar hasta viejito Dormir abrazadito y sentir que estás conmigo Contigo quiero ser enloque enloquecido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo espero que la vida se me vaya Y que el tacto de mis manos no te dejen de sentir No 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 yo yo quiero contigo Tú, tú quieres conmigo, ven, ven pa' darte cariño, hacerte cosquilla, besarte con vida Yo, yo quiero contigo, tú, tú quieres conmigo, ven, ven pa' darte cariño, hacerte cosquilla, besarte con vida Si tú y tú eres como yo te quiero a ti, y no has dudado que conmigo eres feliz Que como todo hemos tenido discusiones, pero nada como para pensar en no seguir Quisiera que conmigo tú siempre quisieras, que cada día que nos pase más me quieras Que poco a poco sea más incontrolable, el deseo de tenernos, el deseo de besarnos Contigo quiero ser lo que nunca he sido, contigo quiero descubrir el infinito Contigo quiero llegar hasta viejito, dormir abrazadito y sentir que estás conmigo Contigo quiero ser lo que nunca he sido, contigo quiero descubrir el infinito Contigo espero que la vida se me vaya y que el tacto de mis manos no te dejen de sentir No te dejen de sentir mi mano, no te dejen de sentir mi cuerpo, tú sabes que eres lo que más quiero No me dejen de querer mi cielo, que sabes lo que siento, que contigo quiero Un besito en la boquita tuya, un besito en la boquita mía Yo, yo quiero contigo, que tú quieras conmigo Porque ven pa' darte cariño, hacerte coquilla, besarte escondida Ya tú sabes, con lo último de la clase, yo, yo quiero contigo Tú, tú quieres conmigo, ven pa' darte cariño, hacerte coquilla, besarte coquilla Sabes que mi bolita hermosa, tú quieres conmigo, yo quiero contigo ¿Y tú?